Trabajar para sobrevivir es algo que todas las especies tenemos en común, pero he llegado a un punto las personas nos cansamos de trabajar y es en ese momento cuando nos tomamos un tiempo para descansar y salir de vacaciones, tal vez con la intención de conocer un sitio o porque simplemente quieres relajarte un rato. Pero así como hay lugares los cuales quisieras conocer y explorar también hay otros a los que no irías ni aunque te dieran un millón de dólares por estar solo un día en uno de ellos. Las islas paraísoacas por lo general son el destino favorito de muchos turistas alrededor del mundo, pero pocos saben de la existencia de islas que son todo lo contrario a un paraíso. Islas que si bien no son un auténtico infierno muy bien podrían matarte. Tal vez pienses que exagero pero no es así, en realidad si llegas a alguno de estos lugares pones tu vida en riesgo desde el primer momento en que lo pisas. Así que prepárate para dar un tour hacia las islas más peligrosas del mundo. La isla de Gouk es una isla localizada en mitad del océano atlántico a 2700 kilómetros de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y posee una superficie total de 65 kilómetros cuadrados. Gouk alberga una especie única de ave llamada petrel de alas negras. Estas hermosas aves han habitado la isla desde hace cientos de años, pero su población está en peligro de extinción a causa de un fenómeno poco común que además hace la isla inhabitable para cualquier humano. El lugar es famoso por albergar un enorme número de ratas hambrientas. Más exactamente se calcula que la isla posee la increíble población de 2 millones de roedores. La increíble cantidad de ratas no solo representa un peligro para cualquier humano que se atreva a querer pasar una noche aquí, sino que también han puesto en peligro el ecosistema de la isla hasta el punto de comenzar a extinguir todo lo que no sea una rata. Algo que ha llamado la atención es que los roedores han evolucionado su tamaño alcanzando hasta 30 centímetros sin contar la cola. Por lo tanto, se puede decir que las ratas son un tipo de roedor gigante. La plaga llegó a la isla hace aproximadamente 150 años cuando unos exploradores las introdujeron. La situación se ha salido tanto de control que el gobierno de Reino Unido, actual propietario de la isla, ha tenido que enviar un equipo de expertos para llevar una posible solución y plantear un plan de erradicación. Mientras tanto, se les pide a las personas que eviten ir a la isla, ya que se tiene conocimiento de que los roedores han aprendido a cazar en grupos y han devorado animales mucho más grandes que ellas. Además, las enfermedades están a la orden del día. La isla de la quemada grande tiene un territorio de 430.000 metros cuadrados. Está ubicada en la costa de Sao Paulo, Brasil. Desde lejos, parece una hermosa isla, pero lo cierto es que no lo es. La isla guarda en su interior un secreto que la hace uno de los lugares más peligrosos del mundo. Te preguntarás, ¿qué guarda esta isla en su interior? Bueno, déjame decirte que la isla está habitada por una de las serpientes más venenosas de la Tierra. Golden Lanshead es el nombre de estas serpientes, también conocidas por su nombre científico como Botros insularis. El problema radica en que el lugar está plagado de estas víboras, llegándose a registrar en algunos lugares de la isla una por cada metro cuadrado de tierra. Caminar en el lugar sin toparte con alguna es casi imposible, como también es casi imposible que no seas mordido por una víbora si te quedas allí. La única construcción humana que se puede apreciar en el lugar es un faro que sirve para guiar a las embarcaciones en la noche. La historia cuenta que anteriormente en este mismo faro había un hombre que vivía ahí y se encargaba de cuidarlo con su familia. Pero un día las serpientes invadieron su morada y asesinaron a toda su familia. Razón por la cual el gobierno de Brasil decidió remodelar el faro e instalar uno que funcionara por medio de celdas solares, para no exponer a otras personas nuevamente. La isla es tan peligrosa que no está abierta al público y es custodiada por la Armada de Brasil, para evitar posibles intrusos. Solo se ha abierto algunas veces para realizar estudios de carácter científico. Si te quedarás atrapado en esta isla, tus probabilidades de sobrevivir son de un 5%. La quemada grande es actualmente el serpentario más grande del mundo y fue declarada por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. Número 4 Pocos lugares en este mundo son tan extraños y perturbadores como el puesto número 3. Bienvenidos a Mayakijima, más conocida como la isla de las máscaras de gas. Está ubicada en el grupo de Isu, un archipiélago al suroeste de Honshu, Japón. De por sí, solo el nombre te puede dar una idea de la agonía en que viven los habitantes de este aislado lugar. Durante años en Mayakijima, los pobladores han tenido que usar máscaras de gas todos los días de su vida, ya que el aire es sumamente tóxico para los humanos. A razón de que los habitantes viven al pie de un volcán que ha estado activo desde siempre y que diariamente envía al aire cerca de 20.000 toneladas de dióxido sulfúrico. Aunque no siempre los habitantes llevan las máscaras, las autoridades son muy insistentes en que las porten las 24 horas del día. En la isla se diseñó un sistema de cuatro niveles que se basan en las concentraciones de dióxido azufre en las distintas zonas de la isla. En un nivel 3 se aconseja a los residentes utilizar las máscaras y permanecer en lugares cerrados, mientras que en un nivel 4 se exige a la población que evacúe la zona. Lo que hace realmente perturbador este lugar es que las personas que viven en Mayakijima son usadas por los científicos para estudiar los efectos del dióxido de azufre en los humanos. A cambio, los habitantes reciben una compensación económica del gobierno por ser objeto de estudio científico. Lo que más preocupa a los pobladores de la isla es el volcán que sigue activo hasta el día de hoy y que en el año 2000 tuvo una erupción que llevó a evacuar la isla por completo. Solo después de cinco años los residentes pudieron volver a la isla. Desde entonces, los habitantes de la isla viven con el temor del día en el que el volcán vuelva a entrar en erupción y cobre las vidas de las personas que habitan en Mayakijima. Número 3 2 En el año 2001, ocho días después del 9-11, en Estados Unidos se comenzaron a perpetrar una serie de nuevos atentados, pero a diferencia del anterior, este fue de carácter biológico. Varias cartas fueron enviadas a las oficinas de distintos medios de comunicación, dos más fueron enviadas a dos senadores demócratas. El resultado fue un total de 22 personas infectadas, cinco de las cuales fallecieron. Las cartas poseían en su interior esporas de carbunco, más conocido en el mundo como ántrax. El ántrax es una enfermedad sumamente infecciosa que puede transmitirse por medio del aire, contacto o consumo de animales y plantas infectadas con carbunco. El panorama de un ataque biológico con ántrax es un paisaje apocalíptico que no deseamos ver jamás. ¿Pero qué pasaría si en el mundo ya existiera un lugar así? Te presento la isla de Grunhard, un lugar al que nunca quisieras ir. Desde lejos, la isla parece tranquila y serena, sin embargo, el silencio que desprende cuenta una historia que procede de la época más oscura de la humanidad. En 1939 comenzó la segunda guerra mundial y las fuerzas británicas empezaron a sentir preocupación por un posible ataque biológico por parte del enemigo. Esa fue la razón por la que comenzaron a probar armas químicas mortales por su propia cuenta. La sustancia con la que empezaron a hacer pruebas era el ántrax. El gobierno británico eligió la isla de Grunhard como sitio de pruebas y en 1942 desalojaron la isla tranquila y sonolienta de sus habitantes. Para llevar a cabo los test, los científicos e investigadores trasladaron 90 ovejas a la isla y las expusieron a esporas llenas de la cepa de ántrax volum 14578, una cepa contagiosa y muy, muy peligrosa. En cuestión de días, las ovejas empezaron a morir por infecciones. De esa manera, los británicos comprobaron que un ataque biológico a la Alemania nazi exterminaría cualquier señal de vida y haría las ciudades inhabitables por muchas décadas. Cuando terminó la segunda guerra, el gobierno británico declaró la isla como sumamente infecciosa y peligrosa para las personas, por lo que fue cerrada y puesta en cuarentena durante más de 70 años. En 1981, un grupo de microbiólogos activistas iniciaron la operación Cosecha Negra. Fueron a la isla para recoger 140 kilos de muestras de tierra infectada con la cepa, con el fin de amenazar al gobierno para que iniciara la descontaminación y limpieza de la isla. De lo contrario, dejarían la tierra en lugares estratégicos de las sedes gubernamentales si esto no se arreglaba. Finalmente, el 24 de abril de 1990, la isla de Ruinar fue declarada segura y limpia de ántrax. Pero no todo el mundo está convencido de que el peligro biológico haya desaparecido, y nosotros seguramente no quisiéramos posar nuestros pies sobre esa isla para comprobarlo. Hasta el día de hoy, Ruinar sigue sola e inhabitada. Nadie se atreve a pisarla, y seguro será así durante muchísimo tiempo. Número 2 1 El puesto número 1 de este top no solo es la isla más peligrosa del mundo, sino que también te garantiza un viaje de ida, pero nunca de regreso. Sentinel del Norte es una isla situada en la bahía de Bengala, y está bajo la jurisdicción del gobierno de la India. Además, posee una superficie de 72 kilómetros cuadrados. Sentinel, actualmente está prohibida para cualquier persona que quiera ir hasta allá. De pronto, las imágenes tomadas desde el aire pueden llevarte a pensar que es otra de esas islas paradisiacas, donde las buenas playas se funden con el bosque, un sitio idóneo para pasar las vacaciones, pero nada más lejos de la realidad. Desde hace más de 60.000 años ha estado habitada por una misteriosa tribu, que ha mantenido intacta su pobreza racial y sus costumbres desde la edad de piedra. Los sentineleses, como se les conoce, han evitado el contacto con el exterior desde sus orígenes, y se cree que esta etnia desciende directamente de las primeras poblaciones de humanos provenientes de África. En el siglo XIII, el explorador Marco Polo ya había conocido a los sentineleses, y los describió como una raza salvaje que mata y se come cualquier extranjero que caiga en sus manos. La verdad sobre el comportamiento de los sentineleses se hizo evidente cuando en el año 2006 asesinaron a dos pescadores ilegales, que se acercaron mucho a la costa y los enterraron en la orilla. En varias ocasiones el gobierno de la India ha intentado entablar contacto con la tribu, pero siempre han sido muy hostiles. No dejan de atacar cualquier persona, cualquier vehículo aéreo o marítimo que se acerque a la costa. Siempre están alertas y no perdonan a cualquier intruso que se atreva a pisar su territorio. Razón por la cual, el gobierno dejó de intentar acercarse a los pobladores de Sentinel y decidió poner la isla bajo una zona de exclusión de 3 millas, para así evitar que cualquier persona ingrese a sus aguas y llegue a Sentinel. En los 90, el gobierno indio envió un equipo para establecer contacto con los habitantes y las siguientes imágenes son lo que estas personas lograron captar. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y pasarte por mi página de Facebook, me ayudaría mucho también que me dieras un like. Yo soy su amigo el Tío Loquendo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!